Damos en el punto octavo cuenta de la liquidación del segundo trimestre del ejercicio 2015 y a continuación pasamos a la moción del Grupo Popular para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España. Por el Grupo Popular, Conciencia. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, aunque no venga en este punto, decirte Gonzalo que en cuanto a precios de las dos instalaciones deportivas desde que yo soy concejal de deportes, que fue al inicio de la anterior legislatura, usemos un euro sin luz y un euro y medio con luz. Y eso no se ha modificado y mientras que yo esté con el permiso de la alcaldesa aquí presente no se va a modificar. Simplemente lo que tú pagas en Murcia para jugar, padre, que es un euro, son cuatro, pues aquí se mantiene en todos los deportes. Si es fútbol siete son catorce, si es tenis son dos, si es fútbol sano son diez. Pues así, un euro por jugador. Y ya está. Bueno, en cuanto a la moción que nos atañe, esto es una moción simplemente para apoyar la unidad de España, que es un tema que viene muy al caso, que está muy de moda por las elecciones que tuvimos el día de ayer en Cataluña. Simplemente el Partido Popular o lo que pretende el Partido Popular es que desde todos los municipios apoyemos esa unidad de España que es hoy, más que nunca, súper necesaria y la defensa del Estado de Derecho. Pues ahí parte de momento nada más. Pues solo me cabe decir que lógicamente estamos de acuerdo en apoyar la unidad de España, pero con matices. Lógicamente aquí no estamos en el lugar adecuado como donde plantear estas cuestiones, sino en donde se generan los problemas. A nivel estatal es donde se debería haber atajado, ya lo hablamos en comisión, estas circunstancias, porque había un inmovilismo desde el Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España, en ese sentido, que debería haber facilitado el diálogo para no enfrentar a la población. En este caso se intuye, lógicamente, que la moción está planteada por el tema de Cataluña, pero nosotros tenemos que apoyar la unidad de España, igual que han demostrado ellos, los catalanes, en estas elecciones, en su mayoría, que quieren estar dentro de España. Entonces, lógicamente, nosotros lo que pensamos es que hay que fomentar el diálogo y plantear alternativas a lo que ya hay. Lógicamente tenemos que tener en cuenta la diversidad de las distintas poblaciones, de los distintos territorios que hay en España, no solo Cataluña, lo dije anteriormente, Galicia, Valencia, Baleares, País Vasco, no solo Cataluña la que tiene diferencias con respecto al resto de territorios. Entonces, lo que tenemos que plantear, y lo que se ha planteado siempre desde el Partido Socialista, es la tendencia al federalismo, y para eso hace falta una reforma constitucional en la que se vea reflejada esa tendencia a escuchar a todo el mundo dentro de una unidad, que es lo que nosotros planteamos, lógicamente, respetando el Estado de Derecho, el Estado de Bienestar y la unidad de España, lógicamente. Buenas tardes. A mí me pasa otro tanto como al Grupo Socialista, ¿no? A nuestro grupo es verdad que defendemos la unidad de España. Estamos porque España, como dice el texto, sigue siendo España, ¿no? Una autodología, pero creemos que nos sentimos españoles y que si tenemos que hablar de unidad, vamos a hablarla. Yo siempre he detectado las fronteras, las alambradas, las vallas, y no voy a ser yo ahora quien diga que quiero divisiones ni en España ni en Europa. Ahora, mirando el texto que nos ha presentado, yo diría que el lenguaje no termina de cuadrar con el sentimiento que tenemos nosotros de esa imagen tanto de España como de Europa, de los tiempos que corren ahora. A mí me parece un poco anacrónico. ¿Y por qué digo anacrónico? Porque creo que el texto no termina de recoger la riqueza de la democracia española de los últimos 40 años, diría yo. España, desde hace mucho tiempo, ha avanzado en una reflexión democrática que creo que, insisto, no recoge el texto. No se habla, se habla de una gran nación, pero no se habla de las nacionalidades. Y esto no es un invento de nadie, esto es algo que está en la Constitución. La Constitución es verdad que dice que España es una nación, pero también habla de las nacionalidades. Y habla de comunidades autónomas. El texto no lo recoge. No recoge que tenemos una democracia representativa, y que hemos avanzado en la reflexión política sobre esa democracia representativa, y que actualmente el pueblo español está pidiendo otra cosa. El pueblo español está hablando de federalismo, como ha hablado también el compañero representante del Grupo Socialista. El pueblo español está hablando de una democracia participativa, y tampoco lo habla el texto. Incluso hay algunos temas que parece que plantean hasta algunas dudas que desde mi grupo se tienen. Por ejemplo, instar a los poderes públicos a respetar los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Yo también instaría a los poderes públicos a respetar esos derechos y libertades que yo creo que han quedado mermados, restringidos y algunos anulados, con temas como la reforma laboral que se ha dado en este país, como la reforma del artículo 135 de la Constitución. Entonces, ese no es el Estado que yo quiero. Esa no es la gran nación que desde mi grupo soñamos y planteamos. Desde mi grupo soñamos con una república federal. Y, por tanto, se me queda cojo el texto. Se me queda un poco anclado en una teoría política que creo que no ha recogido los grandes avances democráticos que nuestro país, que España, ha desarrollado y ha reflexionado en los últimos tiempos. Sí, bueno, vamos a ver. Pienso que la forma de gestionar los problemas que está teniendo España, la forma de gestionar que tiene el presidente del gobierno, no me parece la correcta. Yo tengo un concepto de España, a lo mejor, un poco radical o un poco... A lo mejor hay a gente que no le gusta. Yo he jurado bandera y he hecho la mili durante muchísimos años y tengo un concepto de España que todo esto que se intenta decir aquí, en esta moción, se da por hecho, se da por supuesto. Y se da porque tiene que ser así, porque España, vamos, tiene que estar unida y tiene que permanecer unida. No tiene por qué haber, digamos, suposiciones o alguien que comenta o alguien que diga o que crea, no. Y el derecho a decidir por el tema de Cataluña y todo esto, yo creo que corresponde más a todos los españoles que solamente a Cataluña. Entonces, vamos, me parece que, bueno, que podía haber redactado un poco más de texto y haber sido un poco más específico en ciertas partes. ¿Vale? Venga, pues ya está, nada más. Bueno, vamos a ver. Nosotros, desde el Partido Popular, estamos de acuerdo con la Constitución tal y como está. Es decir, nosotros no estamos de acuerdo con un federalismo, con una república. Nosotros estamos de acuerdo en apoyar que España siga unida, que España sea fuerte, es de un gobierno central. ¿Vale? Eso es con lo que nosotros estamos de acuerdo y por eso lo presentamos. ¿Vale? Me decía Guancho, permíteme decir, Guancho, que no hay libertad en España, o que a veces no es tanto como la que nos gustaría. Yo creo que en España se vive bien, vamos. Yo creo que en España hay un estado del bienestar que muchos otros países quisieran tener, ¿eh? Es decir, nosotros aquí, yo no conozco a nadie que no haga más o menos lo que quiera. ¿Vale? Que en eso consiste la libertad. ¿No? En hacer cada uno más o menos lo que quiera. Dentro de cuando, siempre y cuando respete la libertad de la otra persona, ¿no? Yo creo que aquí se vive bastante bien. Y en cuanto a lo que decía de la reforma laboral, yo creo que de un periodo que hemos ido incrementando el paro continuamente, ¿vale? En los últimos meses los datos es que el paro se está disminuyendo. Es decir, que hay más gente que está trabajando. Evidentemente que nos gustaría que disminuyera mucho más, pero actualmente el hecho es que desde la reforma laboral el paro se está disminuyendo. Eso es el hecho. Y no lo digo yo. Lo dicen los datos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos de acuerdo es con apoyar de que España siga unida. Como bien decía Gonzalo, ayer los catalanes dijeron que querían ser de España, el número de votos, y porque no contamos los que no votaron, que es un 20% que no votó. Que estoy seguro que todos los que querían la independencia fueron a votar. Ni uno solo no fue a votar. Sin embargo, hubo un 20% que no fue a votar. O sea que España sigue... O sea que Cataluña, los catalanes dicen que quieren ser españoles. Y nosotros desde aquí estamos muy contentos, desde el Partido Popular, con que los catalanes quieran ser españoles y que España cada vez sea más fuerte y más unida. Nada más. A ver, yo es que cuando leo esta moción entiendo que hay ruptura. Viendo nada más que la moción que se está presentando aquí en el Ayuntamiento de Archena. Que, como he dicho antes, nos viene grande aquí en el Ayuntamiento de Archena. Lógicamente nos compete como españoles, pero nos viene un poco grande. Pero yo cuando leo esta moción, lejos de la terminología que se utilice, entiendo que hay ruptura. Cuando no la hay. O hay que intentar que no haya esa ruptura. Eso solo se consigue con el diálogo. Y un federalismo no significa que no haya un gobierno central que controle esas distintas federaciones. Lógicamente, cada zona, cada territorio tiene sus pretensiones, tiene sus diferencias. Nosotros mismos, los murcianos, también tenemos nuestras aspiraciones. Y, lógicamente, nos gustaría también poder exigirle al gobierno central que no reduzca dentro de los presupuestos generales del Estado las partidas que tenemos para este año. Nos gustaría que fueran más grandes. Lógicamente. Entonces, dentro de un federalismo se puede atender a todas esas necesidades de los distintos territorios con un gobierno central. No significa que haya un gobierno central. Y no significa que una reforma constitucional vaya a cambiar nuestro Estado de bienestar. Hay que ver qué es lo que hay que cambiar. No significa hacer un cambio radical en todos los sentidos para que la situación de España vire a 360 grados, 180 grados, perdón. Si no, volveríamos al mismo sitio. Pero nosotros, lógicamente, tenemos federalismo, que es la forma, digamos, que puede estar bien o puede estar mal. Los cambios siempre son cambios. Pero es la manera de tener en cuenta todas las pretensiones, todas las opiniones, sin hacer que España no sea una. Y, lógicamente, que eso represente, el federalismo represente una oportunidad también para los murcianos, no solo para los catalanes. A ver, hay muchos territorios. Ahora mismo también el Urcullo estuvo diciendo que iba a plantear también una independencia o que la iba a estudiar. A ver, ahora mismo, si tenemos en cuenta todas las pretensiones, como decía, que están teniendo las zonas más independentistas, pues, oye, España se rompería. Pero por eso hay que tender al diálogo y entender sus necesidades, buscar un término medio y no esconder la cabeza, como se ha hecho hasta ahora, del gobierno del Estado español. Tenemos que plantear, plantear cara, por decirlo de alguna manera, esas situaciones y, lógicamente, siempre y cuando no sea conflictiva, pues, plantear no buscar la fractura, sino realmente lo que tenemos que buscar es el consenso, siempre. Gracias. 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 Tenemos que trabajar más en el tema de la resolución de conflictos, que se está trabajando poquísimo en este país. Escondiendo los problemas no se resuelve. Hay que dialogar mucho, hay que encontrarse, hay que atacarse menos, y eso es algo de lo que adolece el actual gobierno de España. Lugares también comunes, creo que en el sentir del pueblo español, a lo mejor yo me equivoco porque lo veo desde mi perspectiva, claro, la territorialidad no se está planteando a partir del momento en que no hay una reforma del Senado. El Senado no sirve para nada. Y la Constitución que tú dices que es tan importante, yo también la creo importante, me la he traído esta tarde por si tenía que leer algún texto. No voy a leerla porque es larguica, ¿no? Pero lo de la ciudadanía, me ha sorprendido mucho que no esté aquí, perdón, lo de las ciudadanías, las nacionalidades, perdón. Bueno, la Constitución no es inamovible, se cambió hace dos o tres veranos, de forma con nocturnidad, y se puede cambiar en función de las necesidades que tengamos los españoles. Creo que no podemos sacralizar un texto que hasta ahora nos ha servido, pero la realidad ha cambiado. Y como ha cambiado la realidad, empuja a que de verdad nos sentemos en un proceso constituyente y creemos un nuevo marco de convivencia. Sí, bueno, Laureano, habrá mucha libertad, pero hay millones de personas que o están en el paro o están excluidas socialmente. Entonces yo creo que no pensarán como tú, de que España es fantástica y que está atal. Hay problemas y cada vez hay más enfrentamiento entre ciertos ciudadanos de ciertas comunidades por querer reivindicar o por querer pedir al Gobierno ciertas condiciones muy beneficiosas para esas comunidades autónomas. Luego, yo querría que el PP tuviera más disposición al diálogo con respecto a las comunidades autónomas que quieren romper España y hacer cumplir la ley, porque hay una ley que es la que obliga a los dirigentes de esas comunidades autónomas a cumplir ciertas normas y ciertos parámetros que no están permitidos. Y luego, que haya menos inactividad por parte del Gobierno, porque de esa pasividad que tienen al final los perjudicamos, los perjudicados somos los ciudadanos, los que tontamente nos enfrentamos en los bares o en los lugares de ocio o donde sea y terminamos discutiendo, terminamos hablando de cosas que al parecer a los dirigentes nacionales no les importan, no les traen mucho, nada más que dejan que debren elecciones, dejan que hagan todo lo que quieran y luego los perjudicados seremos nosotros. Con lo cual, yo no entiendo otra forma de España que no sea la que hay ahora. Vamos a ver, yo creo que la moción tratarla aquí no nos viene grande. Nosotros desde aquí ¿qué podemos hacer? Podemos llegar a un acuerdo en pleno o no y mandarlo a donde hay que mandarlo que es mostrar nuestro apoyo o no a esta moción. Entonces, no es que nos venga grande, sino que nosotros podemos tratar lo que hemos tratado es decir, oye, nosotros estamos de acuerdo desde el Ayuntamiento de Archena, el pleno del Ayuntamiento de Archena está de acuerdo con este tipo de posturas, tanto con esta moción como con las que traigamos aquí. No es que nos venga grande. Luego habéis dicho Gonzalo y Guancho que el Gobierno está escondiendo la cabeza y que necesita de más diálogo. El Gobierno, evidentemente, va a dialogar, pero va a dialogar con cosas que pueda dialogar. Evidentemente, si un señor plantea que quiere que su comunidad autónoma sea un país independiente, pues para mí ahí se acaba el diálogo. O sea, tú me estás pidiendo una cosa que es anticonstitucional. Es decir, no puedo dialogar. Yo puedo dialogar algo conforme a ley. Si lo dice la ley, pues yo dialogaré y me quedaré en tal punto, en tal punto. Habéis dicho antes un ejemplo que las facturas electrónicas se ponen 5.000 euros. Podemos dialogar si ponemos 5.000, 2.000, 3.000 o 1.000. Pero lo que no vamos a dialogar es si ponemos 6.000, que está fuera de la ley, ¿no? Eso no lo podemos dialogar. Es decir, si a mí me viene un señor y me dice, oye, que quiero dialogar contigo para ver si Cataluña es independiente o el País Vasco es independiente, oye, no tengo que dialogar contigo nada. No se puede. Directamente no se puede porque no lo dice la Constitución. Tendré que dialogar con las personas, con los diputados del país, a ver si queremos cambiar la Constitución en ese aspecto. ¿Vale? Pero no lo voy a dialogar contigo, que era el presidente de una comunidad autónoma que ni siquiera era el diputado del gobierno central, ¿no? Entonces, por eso digo, sí que hay diálogo y no se esconde la cabeza debajo de la tierra, no. Pero evidentemente, cuando se piden cosas lógicas o cosas que se pueden hablar. Si me están pidiendo algo que no puedo hablar, pues no voy a hablar. Han venido a pedir algo que se pueda hablar en este tema. No han hecho un referéndum ilegal. En las elecciones que hubieron ayer decían que si sacaban el máximo o el mayor de 50% de los votos ya tenían el sublebiscito, entre comillas. No quieren ir por la legalidad, quieren conseguir a cualquier precio lo que quieren conseguir. Por eso, de ese tema no se puede hablar. Se puede hablar de temas que se atañen a ley. Simplemente nosotros sí vamos a apoyar la moción. Espero que vosotros también, porque habla de la unidad de España. Evidentemente, por alguna reforma, eso sí que no nos atañen a nosotros, de la Constitución, pero de momento habla de la unidad de España y de respetar el Estado de Derecho, que yo creo que es algo que queremos todos. Nada más. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor?